¿Y pagó a médicos? Mira, en lo que se refiere a la falta de dotación, yo te puedo asegurar que en estos momentos los hospitales del Distrito Capital, acá en la capital de la República, se cuenta totalmente dotado. Nosotros estamos en una supervisión, como yo dije el día de ayer, nosotros empezamos una dotación de 15 días, ya hemos comprado los insumos necesarios para ir empezando a dotar a estos hospitales de manera programada. No solamente es ir a dotar y darle los insumos nada más al hospital, sino también una supervisión de la utilización de los recursos. Estos recursos, por instrucciones del ciudadano presidente de la República, nos dio órdenes precisas de supervisar y una mayor eficiencia en lo que era la entrega de insumos a los centros asistenciales. Por eso estamos en una supervisión, en una vigilancia constante de la entrega de estos suministros y estos medicamentos. Igualmente, esos suministros se van a hacer también a diferentes hospitales de la República, es decir, no solamente en el Distrito Capital, sino hacia otros estados donde se requiera entregar medicamentos e insumos médicos. Nosotros, el día del fin de semana, nosotros ampliamos la cobertura de intervenciones en los hospitales de Caracas y estamos realizando intervenciones los días sábados especiales con el objeto de no chocar con las electivas. Ya las intervenciones de traumatología se están haciendo en el Hospital Los Magallanes de Cata, se están haciendo en el Hospital Periférico de Coches y estamos repotenciando todo lo que es las actividades quirúrgicas dentro de los hospitales del Distrito Capital. También este plan de remodelación o de mejoras en los 534 módulos o consultorios populares del Distrito Capital va unido o entrelazado con lo que es la mejora de los hospitales del Distrito Capital. Ya nosotros comenzamos las ovas en Los Magallanes, recomenzamos las ovas en Los Magallanes de Cata, lo que es la área de imaginología, también en el Hospital Algodonal y próximamente vamos a estar reabriendo servicios. El servicio de hemodinamia del Hospital Pérez Carreño va a ser reabierto igualmente que en la área de imaginología del Hospital Domingo Luciani en Caracas.